Es como un ladrillo seco que le tiran agua y él... No le hagas gracias a él. No, nos trae una cifra plática. No, ya va con sus locuras. Usted es la que se ve no a ardar, mi niño. Usted no les crea, no les crea, no les haga caso. Deje de meterle sus chayas. Por favor, no se le esté metiendo sus chayas. Va con todo, ahí va. Dije que la respeta. Así le decía a Darwin. ¿Cuántos días le ha tirado la labia? Así le decía a Darwin. Así decía cuando estaba con la Noemí. Cuando estaba con la Noemí allí. Yo la respeto, la Noemí la respeto. Así que no me está diciendo nada, Juan. Callate que ese tema está por olvido. Cuando vino a ver, allá llevaba la yeguita con el puño de silla de ropa. Y la respetaba, pues. Sí. Usted la respetaba solo enfrente de él. ¿Sabes cómo le va a quedar a Mencho? Camaleón. Porque tú puedes... Se disfraza. Enfrente de Darwin. No, yo a Darwin lo respeto. ¿Qué pasó a mi camaleón? Mi camaleón. ¿Ya se va a disfrazar igual que la Olga? Ahí con un cántaro. ¿Qué pasó a mi camuflaje? Que esta Olga también. Que esta Olga le tirará agua en el lomo. ¡Esta chica Olga, respetada! Pero yo, ¿por qué? Si no estaba haciendo nada más. Pero Olga, aquí hubo un bien. Dice por trepar el canto. Mira como está en ese guay. Sí. Está bonito ahí. Me acuerdo cuando andaba bravo con Darwin. Y vino. Y le hizo un bien para ganarse. Y le llevó la bonita. ¿Se lo ganó si o no? ¿Y ustedes qué? ¿Y ustedes qué? Como siempre de allí metiendo la nariz donde no debían. Tampoco. Es que ustedes andan así, miren. Como el conejo. ¿Vos me estás callando a mí? Sí. Sí. ¿Vos me estás callando y ya te estás jalando? Oiga lo que dije camaleón, que nosotros andamos como el conejo. Como el conejo andan. ¿Y eso por qué? Camaleón hombre. Oye camaleón. Nosotros andamos como el conejo. Y él como Martín como camaleón. Martín camaleón. ¿Qué pasó mi Martín camaleón? ¿Qué pasó mi Martín camaleón? El conejo le pasa. El conejo. Porque el conejo está un matocha. Y él casi no es un matocha. El que me está brincando. Y él casi no es un matocha. Papá ya me va ahí. Papá ya está lejos. Espérense por favor. El que no le va a ayudar. Te peguen. Te peguen. Te peguen. Te peguen. Te peguen. Cuidado. Esa bicha anda la niñada. Mire pues. Entonces yo me lo voy a llevar noite. Yo lo voy a llevar. Miren. Mire usted no dejó que le agarre al cántaro. No dejó que le agarre al cántaro. No dejó que le agarre al cántaro. Pero aparece Menchico. Como ya había agarrado. Ahí de la oreja de este camaleón. Por eso. Mire no dejó que ellos agarraran. Bueno me echó yo también. Me voy para la casa. Como ya se fue la holga. Ya se van. ¿Cómo van a creer que no? Ay cómo va a creer que no pues. Yo por qué voy a ir a la casa. ¿Qué es esto? ¿Contra uno o qué? ¿Por qué? Deje. Acuérdese que usted lo devan a él. Y no se puede. Vaya a ver si le ayuda. Vaya a ver si a usted le da el cántaro o la holga. Vaya a ver si ya puso la porqueta. Vaya a meterle debajo de piedra. La mañón. na fouta. Avada no una. Bueno este catalogo. Mucho. Bastante lobo. P озagorie. ¿Bien? ¿Cómo les gusta? Ay, yo qué bien, dijo, porque siempre para trabajar. ¿Ya yo? Ayer dijo. ¿Ah, yo trabajito? Ayer trabaja. No, pues que, pues ya no me alegro. Pero si que yo, está hambre. ¿Está hambre? Imaginen cómo estoy yo, que no he tomado ni café. No hay café. No hay nada, Carmelo. ¿Y ni amargo? Nada, y si no hay nada, ni para cocer café. ¡Ay, nada! ¿Se acuerda que todos estos días atrás, ¿a dónde tenía trabajo? No hay dinero. No hay dinero. No hay nada siquiera, pues hemos estado aguantando. Imagínense, hoy volví a salir y no hay trabajo. ¿Por qué no hay desayuno? ¿Usted qué pasó? Yo tengo hambre, Carmelo. Ay, está mal. ¿Está en serio? ¿Por qué? Dile que no hay dinero. Oye, ¿por qué no hay dinero o qué? Yo tengo hambre ya es tarde también. Sí, pero como ya sabes, dijo la pobreza. La pobreza. Sí. Y como una única va a tener, va a tener verdad de solo agarrar. Estoy hablando de pobreza, Carmelo. Estoy hablando de pobreza, Carmelo. ¿Pero por qué no hay desayuno que no dejó dinero? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no hay nada? Mire, claro. El dinero es así, mire. Cuéntale, Carmelo. Que hoy tenemos. El mañana lo vamos a tener. Cuéntale la ambiciosa. Cuéntale a su... ¿Vos estás diciendo ahí? Porque la verdad... Cuéntale. Cuéntale, que es muy ambiciosa. A ver cómo le va. Mire, le voy a contar porque ella me lo permite que le cuente. Yo me fui a jugar, ¿verdad? ¿A jugar? Sí. Sí. Entonces... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con el mexicano. Bueno, al principio yo le iba ganando. Y allí, mire. Me está cayendo. ¿Me dejó bien? Sí. ¿Y usted en qué estaba pensando, Carmelo? Que iba a ganar más. Que iba a ganar, sí. Sí, bastante, ¿no? Ay, como iba ganando, yo... Bien, gracias a Dios voy ganando. ¿Y ahora cómo se quedó? ¿Cómo va a ser para mantenerlos ahora? De todas maneras no tengo, voy a trabajar. ¿Me quedé conforme? ¿Y usted piensa que con ese sueldo que va a ganar ahí, va a poder mantener a esta, a mí y al niño? Pero como recuerde, es que allí va, que va a estar conscientemente, pobremente, que vamos a estar... Se sacó la doña, la gata, porque a ver, lo que a ella le importa es el dinero. Mire, mire ella. Vamos a aguantarlo. Este es ella, yo no estaba... Yo sí estoy acostumbrada a ser pobre, porque así nací, quizás así voy a morir. No, no me voy a estar aguantando. No, no me voy a estar aguantando a hambre. No andar amiciando lo que uno no alcanza. Sí, ya vamos a tener, ya no me voy a tener. ¿Cómo va a tener que voy a estar aguantando hambre? ¿Cómo es que vas a saber lo que fue? No es que te va a pagar empleada, ¿qué dijiste? Yo no sé cómo le va a hacer, que me lo trajo siempre mi dinero, no estará aguantando hambre. Qué graciosa ahora. Si usted aguanta cosas de ella, para él no voy a aguantar. ¡Ay! ¡Ay! Vino para usted. Tiene razón de afligirse. No sé cómo voy a trabajar. No sé cómo. ¿Cómo? Iba a pensar si uno... No, usted no pensó. A ver qué andaba. Cuando uno está ganando, ganando. Sí, que le preocupa. Que no va a tener sirvienta, quien le lave la ropa. No, pero si querés, yo te voy a pagar para que me laves mi ropa. Lo que vaya ganando yo, vamos a ir siquiera pasando un poco. Y una cosa misteriosa, vamos a ver adelante. ¿Con lo pobre que va? Ay, Carmelito, ya ve que sacó las uñas. No sé cómo va a ser usted, Carmelito, pero yo no voy a estar aguantando. ¿Y por qué no vaya a decir? ¿Por qué no? Usted me dijo que esta mujer estaba porque lo amaba, que no se quede con usted, pero por lo que se ve, estaba por lo que tenía. Ay, Carmelito. Carmelito, Carmelito. conforme me lo mostré. Me he hecho cuenta. Así que si querés, te pago, porque me vas a lavar mi ropa. Ahí está con la ropa sucia. Voy a hacer lo que me lavar bien todo. Pues sí. No, que paga sirvienta. Ya me quedo. Ay, dono el taco que le vamos a pagar para que le chineguen el tututu. Ay, que no sé qué. ¿Qué va a hacer? ¿Para algo va a servir? Ay, pobrecita. Imagínese ese cuarto. ¡Adiabesta! Porque esa mujer... Ush, cala. No eres sucia a morir. Yo no le voy a tirar. Este es la fuerza. Porque miren, nosotros somos lo de mí. Yo no sé cómo le va a hacer, Carmelito, pero yo no voy a estar aguantando pobreza y tampoco aguantando hambre porque usted perdió el dinero para pensar en qué. Ese es amor, Carmelito. Y bien sabe que mi estado no puede estar aguantando tampoco nada. A ver qué estado está. Y yo no sé cómo va a hacer. Yo a la fuerza, no le puedo decir que es verse, porque de todas maneras no tengo. No sé cómo le va a hacer. No, ya no. No, pero como ya va a ver, Carmelito. Ya va a buscar quien tenga más dinero. Porque como por lo que se vea, no le gusta a esta mujer. No le gusta ganarse la vida decentemente. Nada le cuesta buscar quien le dé lavada de ropa o cualquier cosa. Yo no voy a estar lavando. ¿Qué le pasa? Ay no. 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 Imagínese qué futuro lleva esa captura con me gente huevona. Va a darse metiendo con uno y otro. Y es un futuro con papá que aguanta todo lo que te diga. Bien, porque un dignamente sobrevive uno. Mi se le va a ganar para mantener al niño según él. Bien. Se mantiene. Cuando uno es conformista, sí, pero cuando uno es hambriento, ¿no? Sí, bastante va a aguantar. ¿Quién te va a ganar más de 10 dólares? Sí, con 10 dólares vas a ir adelante. ¿Usted lo va, por favor? ¿Quién te lo pagas? No, no. Lástima. O sea, la que usted no tiene culpa, bendita, responde los mismos chones, chupo. Ni más bien eso. Busca la manera de hacer eso, porque no está costando. Esta mujer que cree que hace en la captura va a estar cambiar y cambiar, va a ir a comprar pañales. No, mija. Tienes que lavar el pañate al niño sucio. Él tiene que ver la manera como comprar los pañales, porque yo no voy a estar lavando. Ay, imagínate, imagínate. Pero mija, que usted ya lo sabe, que yo dinero no tengo, por ejemplo. Pues no sé. Busca la manera de tener dinero, porque yo no voy a estar tampoco aguantando. ¿Y cómo va a ser como mantener, para Reutama, para tener el mismo dinero? Yo no sé. Pues busca la manera. Porque vayan, miren a mí. Ay, mija. Nada más que gracias, me causa de ver la altura que ella tenía. Tuvimos. El golpe fue fuerte. El golpe fue fuerte. Pues termina y mire, para volver a la tierra. Ejo no tiene miedo, miren que a la criatura se le vaya a lastimar del gran sopatón que dio, porque me ha dicho, si estaba en un pedestal y miedo, no termino en el suelo. Porque no tengo dinero, y para qué lo está mintiendo, tengo dinero y no tengo dinero. ¿Y qué es entonces? ¿Va a buscar a trabajar? Ya va a buscar trabajo. Dice, ya va a ganar un día, va a ganar $5. ¿Y con $5 va a pasar? Claro que sí, con $2.50 cada dos minutos. Yo compro mi pancito y mi cequito. Y yo paso la vida. ¿Y esta en una bolsa de café? Sí. Deja la que es conformita. Yo estoy con Carmela por amor, no estoy por interés. Por mí, con dinero y sin dinero, siempre Carmelito es el mismo. ¿Sabes qué? Vaya, pongamos, te voy a ganar un día y le traigo. Entonces vaya, ¿Usted la va a pasar a ella? ¿Por qué pasa a ella? ¿Por lo menos? Porque ella no tiene las grandes balseras de comida, no sé yo. ¿Por qué no tengo dinero? Es conformista. Yo no sé. Pues voy dos días donde yo tolo. Vaya que a veces dice, hasta va, no hay más comida, es porque el niño tiene más hambre y la hambriente, ella no la te cura. Alcá le pide esta doble, ¿por qué? Ella quiere comida, no quiere el niño. No sé, yo con la manera de tener entonces. ¿Va a saber lo que es bueno? Porque hoy si no tengo dinero. No, yo voy a tocar rascar hasta la cacerola con la tortilla, porque no le queda bien. Yo no sé, lo puede hacer a usted. Pélez Carmel me va a estar disfrutando cómo está, yo no sé cómo va a hacer. Yo no sé cómo va a hacer, pero yo no voy a estar aguantando, que le quede bien, claro. Sí, mi amor, es que yo sí lo amo a usted, no amo su dinero. Ella se conforma, yo no. Porque ella me quiere, supuestamente, por lo que dice. Ay, y de querer va a vivir. Ay, es pura mala, viviendo ella. Que no tiene razón. Se lo dije, desde que la trajo esta lagartija, viene por su dinero. Pero mi amor. ¿Por qué cree que se mató yo con usted? Porque sabía que le iba a aprovechar. Tenía que sacarle dinero. Nunca, no te sirve. Pues sí, porque tiene que conformarse con lo que te puede ganar. Ay, Carbelito, Carbelito. Por fin la tarántola salió de su hoyo para cazar. Pues piensa lo que quiera, pero yo estaba acostumbrada a estar aguantando, yo no. Es que cuando uno ama, sí, está dispuesta a todo. Sí, de amor. Yo soy una mujer de hogar, tenés razón, si vos sos de la calle, tenés razón, nunca has tenido un hogar estable donde a veces hay, a veces no hay. Hay que aguantarse. por eso está aguantándole todo el tiempo. Sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí, pero con un hombre pues. Ajá. Cuando ama, no importa, pues pues días comiendo, comiendo y días no comiendo, porque la verdad no todo el tiempo tenemos. Y como recuérdese, 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 que tuve un tiempo. Y ahora por su cabeza hueca lo perdió. No. ¿Dónde estaba la bebida cuando venía a Carmelo con la roya de vientre? Ahí dejé encontrar. Le salía la ambición. Sí, esto era cuando tenía que tiene nada. Bien, porque trabajo. Ay, para seguir adelante. ¿Qué sabe de qué mañana pues tengo otro suertazo? Ay, sí. Ahí vas a volver. ¿Tienes que otra vez va a tener otra suerte? Bien. ¿Cómo no va a tener otra suerte? La suerte no es para que la buscas, sino para que la tienes. Ay, porque ya sabes que yo de trabajar voy a trabajar al último. Sí, honradamente, Ana, si esta mujer capaz de parte de ella. ¿Y con cinco dólares al día vas a pasar según usted? ¿Y que acaso es que un día voy a trabajar? ¿Cuántas semanas? Cinco. Tienes razón Carmelo. Hasta la semana va a comer. Nunca ha tenido un hogar así esta mujer, donde el hombre suda para ganar el visto. Pobrecito, sin nada, y aquí estamos. Esta es ella, no yo. Oye, que ni modo que me voy a comparar a una mujer de esa clase, ¿sí? No me quedé entonces. ¿Quieres que le responda? Sí, quiero que le responda, porque estaba manero, yo soy pobre, estuve. Sí, estoy bien en tiempo. Y como acuérdense, hoy que tenemos, mañana no tenemos. Lo que pasa es que ella sigue teniendo, pero como ustedes saben, con las patas, quizás piensan, que le voy a gastar todo el dinero. En la tierra, ¿por qué? No se le ocurrió. ¿Se pensó eso? No se le ocurrió, nada más decir, ay, pudiera jugar, si tanto era la gana, no, lo lleva todo. Pero no hay como que vaya a jugar una fiesta. No lo que pasa es que está tan inteligente, todo el dinero se lleva. Ella estaba acostumbrada, que solo la jugaba ahí, le tiraba billete, y se venía para mi cuarto. Esa es que tiene razón, que no le duele a ella. Porque a mí se me buscaban a jugar, de lo que fuera, que me decían mil, quimientos, cien. Sí, como tengo dinero, lo voy a desrochar todo, y era el que está, la misma pobreza. ¿Y cuál es el problema de esta mujer? ¿Pues no el dinero era suyo? Pues sí, mi hija. El dinero era de ambos, porque también tenía derecho a eso. Porque mire, mi amor, le gané una de quimientos. Es que nada, en el juego así es. ¿Dienero? ¿Dónde no tienes dinero? Es que perdí. ¿Para qué lo andas negando? ¡Ay! Gané más para perder. ¡Ay! así se hace. ¿Y como para qué? Pues yo estaba diciéndole, no, ahí lo tengo. ¿Para qué andas con mentiras? No tengo, no tengo. Sí, porque tal vez si te aguanta, no tiene nada. Algo otro tiene. Pues sí, a lo mejor. Hay personas que tal vez sí piensan. Pero como yo voy a trabajar, voy a salir adelante. Ay, todo el día aguanta, hombre. Siempre hay que decir que adelante sigo a salir. Vamos a salir. No, yo no, me disculpa, yo no voy a estar aguantando, pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero mire, no. Ay, no va a aguantar. Pero siempre le aguanta por... Porque le quiere, yo no. Que lo cierro. Así es como embarazada de usted estoy. Ay, para que vea, carmelo, para que vea carmelo, que yo tanto que se lo decía. Y no, que embarazada de mí está. Ni embarazada no soy, ni de usted, ni de nadie, que le quede claro. Ah, para que vea carmelo, tanto que yo se lo dije. Y usted nunca me quedó... No. 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 No.